a quien esté escuchando y en estas horas una nueva advertencia de que la guerra sigue escalando y estas noticias son las siguientes Arabia Saudita está en alerta por el aviso de Estados Unidos de que el aviso de que hay un ataque inminente iraní a Estados Unidos acá está el artículo en inglés lo voy a dejar, usen el traductor en la descripción y esto ha anunciado The Wall Street Journal Arabia Saudita ha compartido inteligencia con Estados Unidos advirtiendo de un ataque inminente de Irán contra objetivos en el reino, poniendo al ejército estadounidense y otros en Medio Oriente en un nivel de alerta elevado, dijeron funcionarios saudíes y estadounidenses en respuesta a la advertencia, Arabia Saudita, Estados Unidos y varios otros estados vecinos elevaron el nivel de alerta de sus fronteras militares, dijeron los funcionarios no proporcionaron más detalles sobre inteligencia saudí funcionarios saudíes dijeron que Irán está preparando para llevar a cabo ataques tanto en el reino de Erbil, Irak en su esfuerzo por distraer la atención a las protestas internas que han sacudido el país desde septiembre el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que estaba preocupado por las alertas estadounidenses que están listos para responder si Irán realiza un ataque estamos preocupados por el panorama de la amenaza y nos mantenemos en contacto constante a través de canales militares y de inteligencia con los saudíes dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no duraremos en actuar en defensa de nuestros intereses y socios en la región Irán ya ha atacado el norte de Irak con decenas de misiles balísticos drones armados desde finales de septiembre uno de los cuales fue derribado por el avión de combate estadounidense que se dirigía a Ciudad de Ebril donde se encuentran las tropas estadounidenses de Irán ha culpado públicamente a lo que llama grupos separatistas kurdos iraníes con base allí para fomentar los disturbios en el país las autoridades iraníes también han acusado públicamente a Arabia Saudita junto con Estados Unidos e Israel de instigar las manifestaciones el mes pasado el comandante del Corpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió públicamente a Arabia Saudita que frenará la cobertura de las protestas en Irán por parte de los canales de noticias satélites en Farsi incluido Irán Internacional un canal de televisión satelital respaldado por Arabia Saudita con sede en Londres popular entre muchos iraníes esta es nuestra última advertencia porque estamos interfiriendo en nuestros asuntos internos a través de otros medios dijo el general de división José Salami en comentarios publicados en los medios estatales en ejércitos militares en la provincia de Azerbaiyán Oriental estás involucrado en este asunto y sabes que eres vulnerable la agencia de noticias estatal Irán Irna llamó a Irán Internacional una red formada por Arabia Saudita en 2017 en Londres que adopta un enfoque completamente anti Irán el canal ha utilizado las redes sociales y sus transmisiones por satélites para mostrar videos, las protestas iraníes y la represión policial desde que comenzaron los disturbios generalizados en Irán las autoridades han luchado por sofocar los disturbios que se han producido casi a diario desde la muerte del 16 de septiembre de una joven bajo custodia policial por presunta violar estrictas reglas de Irán sobre cómo se visten las mujeres en público más de 200 personas han sido asesinadas y más de mil arrestadas en la respuesta del gobierno a las manifestaciones que comenzaron como un llamado desafiante por los derechos de las mujeres y se han transformado en un movimiento que exige la caída de la República Islámica a medida que se extendieron los disturbios los funcionarios iraníes culparon a los enemigos de Irán por incitar disturbios tales afirmaciones sin fundamentos son una táctica familiar para el régimen que ha culpado a los adversarios de Irán durante las protestas internas anteriores contra el régimen Estados Unidos y Arabia Saudita acusaron a Irán de llevar a cabo un ataque con drones y misiles contra el reino en 2019 que apuntó a la industria petrolera del país Irán negó haber llevado a cabo esos ataques todo esto es lo que pasa en Yemen que está todo relacionado que ahí se pelean indirectamente Irán y Arabia Saudita el campo de batalla es Yemen la última amenaza para Arabia Saudita se produce en medio de vínculos tensos entre la administración de Biden y Rial por los recientes movimientos del reino en la producción del petróleo la OPEP más liderada por Arabia Saudita decidió reducir la producción de petróleo el mes pasado elevando los precios del crudo en un momento de alta inflación y justo antes de las elecciones a mitad de periodo de Estados Unidos a pesar de las súplicas de Estados Unidos se ve que los príncipes árabes son republicanos, no demócratas la Casa Blanca ha dicho que el presidente Biden quiere revisar si la relación con Arabia Saudita está sirviendo por los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos pero es poco probable que Estados Unidos abandone a Arabia Saudita ya que también arriesga las operaciones antiterroristas de Washington los esfuerzos para contener a Irán y la integración más profunda de Israel en la región así que todo esto es una alerta, ojalá que quede en una alerta pero ya sería lo que venimos diciendo cuando hay un vacío de poder en Medio Oriente cuando Estados Unidos tiene que estar atento a Taiwán y ahora a Ucrania deja un vacío muy grande que puede llevar choques y esto es lo que venimos diciendo desde que empezó la guerra en Ucrania y mucho antes en el canal Paz Mundial y bueno también lo reporta Blumer y diferentes medios de noticias por favor gente, es hora de alzar más que nunca la voz para parar todo tipo de guerra evitar la tercera guerra mundial y una guerra nuclear porque de pasar eso ya no podremos hacer nada para revertir los resultados de la misma que serían catastróficos para la civilización moderna y toda la vida sobre el planeta muchas gracias por tu tiempo, leo sus comentarios necesitamos tu ayuda, deja like, compartí, difundí y este canal te invita a que si querés alces tu voz por aquí y si no por tus propias redes sociales para parar toda esta locura muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima